El IBEX 35 rebota e intenta recuperar los 8.000 puntos. Sube en la apertura el 1,37%, impulsado por los grandes valores, los bancos, Repsol, Telefónica e Inditex. El selectivo español sufrió ayer el mayor retroceso diario en más de cuatro meses, al bajar un 3,77%, castigado por el avance de la prima de riesgo debido a la presunta implicación de la cúpula del PP en el caso Bárcenas. Las bolsas carecen hoy de catalizadores positivos y los inversores optarán por replegarse en una jornada de transición hasta el jueves, según los analistas de Bank Inter. A su juicio ese día, la emisión de deuda pública española y la reunión del Banco Central Europeo marcarán el rumbo del mercado. De momento, la prima de riesgo de España se relajaba en el entorno de los 380 puntos básicos, ligeramente por debajo del cierre de ayer. ¡Gracias!